Hola, saludos a todo el mundo. Hoy os quiero hablar de uno de los conceptos más influyentes de toda la historia de la física, desde los tiempos de Galileo, pero que también es uno de los más desconocidos para el público en general. De hecho, hicimos una pequeña encuesta en Instagram y de muchísimas respuestas que obtuvimos, varias docenas, solo una obtuvo la respuesta correcta. ¿El principio de relatividad? No. ¿La materia y la energía? Tampoco. ¿La inercia y la masa? Que no. Hoy os voy a hablar del oscilador armónico. Y cuando lo entendáis, veréis que el mundo que nos rodea está totalmente controlado por ellos. Vais a ver el mundo como Matrix. Dentro cabecera. El oscilador armónico es un concepto muy sencillo, pero que aparece en todas las ramas de la física. La mecánica clásica de partículas, los fenómenos ondulatorios como la luz o el sonido, la mecánica cuántica, la física de materiales, las ondas gravitacionales, la física de partículas y la teoría cuántica de campos, las fluctuaciones primordiales del universo primitivo, las dimensiones extra, la teoría de cuerdas, etcétera, etcétera. Todo. Y la razón es la siguiente. El oscilador armónico te da una solución que es muy sencilla y a la vez una muy buena aproximación a casi cualquier fenómeno de la física. Vamos con un ejemplo. Imaginaos que tenemos una pista de skate, con todas sus curvas complicadas, planos inclinados, todo tipo de elementos. Y tomamos una bola y la ponemos en el punto de reposo, en el mínimo de uno de estos pozos. Le damos un poco de energía y queremos estudiar cómo se mueve en la pista de skate. En general la solución va a ser muy complicada porque va a depender de cómo sea la pista de skate y de cuánta energía hayamos dado a la bola. Es decir, se moverá de una forma extremadamente complicada. Sin embargo, hay una situación donde todo se simplifica enormemente. Si la bola está cerca del mínimo y le damos una pequeña cantidad de energía, de manera que su desplazamiento sea pequeño, se desplazará oscilando alrededor del mínimo, alcanzando una altura muy pequeña comparada con el resto de elementos de la pista de skate. Una propiedad fascinante es que el periodo de oscilación, el tiempo que tarda en dar una oscilación completa, o su inverso si queréis, la frecuencia de oscilación, solo depende de cómo de curvada esté la pista de skate cerca del fondo. Es decir, podríamos tomar una pista de skate todo lo complicada que queráis y hacer una aproximación en forma de parábola de la forma que tiene la pista cerca del mínimo y la forma de oscilar de esta pequeña bola para pequeñas oscilaciones sería exactamente la misma. Si sabéis mates os habréis dado cuenta de que lo que hemos hecho es una expansión de Taylor y si no lo sabíais, ahora sí lo sabéis. De hecho, la frecuencia de oscilación es independiente de cuánto hayamos desplazado la bola siempre que el desplazamiento sea pequeño. Es decir, que si cogemos varias bolas y las desplazamos diferentes cantidades, y las dejamos oscilar, oscilaran exactamente con la misma frecuencia, de forma armónica. Por eso a este tipo de movimiento se le llama el oscilador armónico. Esta idea se generaliza a un montón de otros sistemas. Básicamente cualquier objeto que, para desplazarse fuera de su punto de reposo, requiera un poquito de energía, se comportará de la misma manera, como un oscilador armónico. Por ejemplo, los péndulos. Ya Galileo observó en su época que el periodo de oscilación de un péndulo es independiente de cuánto se desplace del punto de reposo. Es decir, es un oscilador armónico. Al menos cuando los desplazamientos son pequeños, porque cuando son grandes es otra historia. De hecho, los péndulos y sistemas parecidos se han utilizado desde aquellos tiempos como manera de medir con precisión el paso del tiempo. Al ser de tipo oscilador armónico, el movimiento de un péndulo no depende del desplazamiento respecto del punto de reposo, de la amplitud de oscilación, pero sí que depende de la longitud de la cuerda, porque determina la curvatura de la parábola cerca del mínimo. De hecho, se pueden conseguir efectos de sincronización, o quizá pequeña desincronización, de diferentes péndulos con diferentes longitudes de cuerdas y hay vídeos en YouTube muy chulos al respecto. Otro ejemplo típico son los muelles. Seguramente habéis estudiado en secundaria la ley de Hooke, que básicamente implica que el movimiento de un objeto cuando se mueve forzado por un resorte, un muelle, es de tipo de oscilador armónico. De nuevo, cuando los desplazamientos son pequeños, porque para desplazamientos grandes la historia es muy distinta. Por cierto, que hasta ahora solo hemos hablado de cosas que se mueven en una dimensión y oscilan en una dimensión, pero es muy fácil considerar ejemplos de osciladores armónicos en más dimensiones. El movimiento es muy sencillo, simplemente se hace una composición, una combinación de los dos osciladores armónicos en las dos direcciones. Esto puede dar lugar a movimientos muy sencillos, como círculos o líneas rectas, pero también puede dar lugar a cosas muy complicadas. Por ejemplo, en dos dimensiones, las famosas figuras de Lisa Yud. Muy bien, hasta ahora hemos considerado qué es lo que sucede cuando tienes un oscilador armónico o dos, tres, cuatro, etcétera, etcétera. Pero la cosa se va a poner realmente interesante cuando consideremos un número infinito de osciladores armónicos. Pensemos, por ejemplo, en una cuerda. Una cuerda de guitarra, de violín o una cuerda de saltar. Y vamos a fijarnos en cada uno de los puntos de esa cuerda. Si está tensa, costará cierta cantidad de energía mover a cada uno de los puntos fuera de su punto de reposo natural. Es decir, podríamos pensar que corresponde a un oscilador armónico. Y me diréis que básicamente, como tengo un conjunto infinito de puntos en la cuerda, tengo un número infinito de osciladores armónicos, ¿verdad? Esto es casi correcto del todo, porque si os fijáis un poco, me diréis oye, que si tomo uno de los puntos de la cuerda y lo desplazo fuera de su punto de reposo, tira de los otros puntos. Los diferentes osciladores, en este caso, están acoplados, no están desacoplados unos de otros. Y el movimiento, entonces, puede ser muy complicado. ¿Cómo podemos simplificarlo? Pues muy fácil, utilizando el siguiente truco. Recordemos que la manera de vibrar, la frecuencia de vibración, no depende de la amplitud de oscilación. Entonces, si pongo a oscilar los diferentes puntos de la cuerda a la vez, simultáneamente, de forma coherente, obtendré una oscilación global solidaria de este tipo. Es decir, todos los puntos de la cuerda están oscilando a la vez. Daos cuenta de lo importante que es que la frecuencia de oscilación no dependa de la amplitud del movimiento, de manera que un punto que se desplaza mucho, como por ejemplo el de centro de la cuerda, o el que está más cerca de la esquina que se desplaza un poco menos, todos ellos oscilan con la misma frecuencia. Este modo de vibración se llama el armónico fundamental, y corresponde a un movimiento de tipo oscilador armónico, con toda la cuerda oscilando a la vez, y que se mantiene en el tiempo. Es decir, está desacoplado de cualquier otro movimiento de la cuerda. Pero seguro que habéis oído que aparte de este armónico fundamental, la cuerda puede tener otros armónicos superiores. Eso corresponde a hacerla vibrar de la siguiente manera. Imaginaos que dividimos en dos la cuerda y ponemos a vibrar la mitad en una dirección y la otra mitad en la otra dirección, pero de forma coherente. Esto corresponde al primer armónico. Lo mismo puedo hacer con vibraciones que me dividen la cuerda en 3, 4, 5, etc. partes. La cuerda vibra de forma solidaria, pero de manera ajustada entre sus diferentes partes para que la oscilación sea como un todo. La frecuencia de los armónicos superiores son múltiplos de la frecuencia del armónico fundamental. Las oscilaciones de este tipo de armónicos superiores también están controladas por un movimiento de tipo oscilador armónico. Y os daréis cuenta de que tenemos un montonazo de osciladores armónicos entonces. El del armónico fundamental y el de los armónicos superiores para 1, 2, 3, 4, etc. No se mezclan unos con otros, sino que cada uno de ellos es una vibración coherente que se mantiene en el tiempo. Es decir, tenemos un número infinito de osciladores armónicos desacoplados. Igualmente en el caso en el que deje los extremos libres. En este caso tendré osciladores armónicos que me describen movimientos ondulatorios, ondas que se propagan a lo largo de la cuerda. En este caso con las frecuencias arbitrarias. Pueden ser cualquier cosa y están relacionadas con la longitud de onda. Al final hemos simplificado el movimiento arbitrario de la cuerda del principio a un conjunto infinito de osciladores armónicos desacoplados. Si sabéis mates, os habréis dado cuenta de que esto que hemos hecho se llama la transformada de Fourier. Y si no lo sabéis, ahora ya lo sabéis. Igual que en el péndulo, la frecuencia del armónico fundamental y por tanto de los armónicos superiores no depende de la amplitud de oscilación, pero sí que depende de la naturaleza de las propiedades de la cuerda. Por ejemplo, su longitud o su densidad de qué material está hecha. Esto lo que quiere decir es que si tomamos varias cuerdas podemos construir cosas como una guitarra con violín. Es decir, toda la música está dominada por osciladores armónicos. Y cuando digo toda la música, me refiero a toda la música. En los instrumentos de viento, los osciladores armónicos son los que describen las vibraciones de la columna de aire dentro de los tubos. En los instrumentos de percusión, los osciladores armónicos corresponden a las vibraciones de las membranas en los tambores o del material metálico de los tíbulos, etc. Incluso el propio sonido son las vibraciones de ondas de densidad en el aire que están controladas por osciladores armónicos. Y nuestra percepción del sonido y de la música está también dominada por osciladores armónicos que son los que describen las fluctuaciones, las oscilaciones de las membranas de nuestros tímpanos que nos hacen emocionarnos cuando oímos nuestra canción favorita. Esto que hemos explicado es totalmente general y se aplica para cualquier campo en el sentido de cualquier magnitud que dependa del punto y a la que le cueste cierta energía desplazarse de su valor en el reposo y que haya acoplamientos entre unos puntos y otros. Igual que hemos hablado antes del campo de presión en el aire. Esto es correcto incluso para campos que no estén basados en medios materiales, es decir, fluctuaciones de magnitudes físicas en el vacío. Por ejemplo, la luz o en general las ondas electromagnéticas corresponden a vibraciones de los campos eléctricos y magnéticos en el vacío y están controlados por osciladores armónicos que describen cómo fluctúan, cómo oscilan los campos eléctricos y magnéticos en el vacío. Igualmente, las ondas gravitacionales, como las que detectamos de colisiones de agujeros negros o de estrellas de neutrones a muchísima distancia en el universo, están controladas por osciladores armónicos que nos describen cómo fluctúa, cómo oscila la métrica del espacio-tiempo cuando se propaga por el vacío hacia nosotros. Incluso, por ejemplo, las oscilaciones del plasma primingenio en el universo primitivo que controlan la actual distribución de galaxias en el universo. O incluso remontándonos mucho más a la era inflacionaria, las fluctuaciones del campo de la inflación y la métrica espacio-temporal en aquella época determinan cuáles son las irregularidades del universo primitivo que son detectables en el fondo de radiación de microondas. Todo esto está controlado por osciladores armónicos. Hasta ahora, todo lo que hemos hablado se refiere a la física clásica, es decir, no hemos metido para nada la cuántica. Pero vamos a estudiar qué pasa con la cuántica. Para ello, lo que tendremos que introducir es... ¡Tatán! Los osciladores armónicos cuánticos. Esto es muy sencillo de hacer. Vamos a volver a nuestra pista de skate del principio y a estudiar el movimiento de una bola, pero ahora es una bola cuántica. Es decir, es una bola que no tiene una posición bien definida, sino que se desparrama con una función de onda por toda la pista de skate. De nuevo, esto es un problema muy complicado, pero que se simplifica enormemente cuando aproximamos la física cerca del mínimo del potencial, cerca del mínimo de la pista de skate, a una parábola y estudiamos una bola cuántica en este potencial parabólico. La peculiaridad en física cuántica es que la energía de los estados de oscilación de este oscilador armónico cuántico no son arbitrarias, sino que toman valores discretos. Se habla de cuantización de la energía. Una forma de describirlo es pensar que las amplitudes de la oscilación, que en física clásica eran arbitrarias, están cuantizadas, están discretizadas en física cuántica. Por ejemplo, el estado fundamental, que tiene la energía más baja, no corresponde a que la partícula esté, la bola esté quieta en reposo en el mínimo del potencial, porque tener una posición fija y una velocidad fija o un momento lineal fijo violaría el principio de incertidumbre de Heisenberg. Por lo tanto, el estado fundamental, el de mínima energía, corresponde a que la función de onda esté desparramada un poquito con cierta incertidumbre y también el momento o la velocidad de la bola esté desparramada un poquito con diferentes valores de forma compatible con el principio de incertidumbre. A este estado de mínima energía se le llama el estado fundamental y tiene una energía dada que no es nula porque hay cierta indeterminación en la energía cinética de este estado. A esto se le llama la energía de punto cero y viene dado por un medio, h nu, donde h es la constante de Planck y nu es la frecuencia de oscilación de este oscilador armónico cuántico. Igualmente hay una serie de estados excitados que corresponde a funciones de onda más complicadas con propiedades diferentes, pero se pueden calcular sus energías que tienen la siguiente fórmula. n más un medio por h nu, es decir, el salto entre un nivel de energía excitado a nivel n, donde n es igual a 1, 2, 3, etc. y el mínimo de energía corresponde a n h nu. El salto entre el primer estado excitado y el mínimo de energía corresponde a una energía e igual a h nu. ¿Os suena la fórmula? Enseguida entenderemos por qué. Igual que en física clásica la dinámica de cualquier campo se podía descomponer en una suma, una serie de infinitos osciladores armónicos desacoplados, cada uno para una frecuencia, en física cuántica la dinámica de los campos también se puede descomponer en una suma, una serie infinita de osciladores armónicos cuánticos desacoplados, cada uno de ellos asociado a una frecuencia. Por ejemplo, para el campo electromagnético hay un oscilador armónico que controla cuáles son los niveles de energía para la luz cuantizada para una frecuencia dada. Los niveles de energía difieren del estado fundamental en h nu. Esto es la fórmula de Einstein para los fotones. Es decir, un fotón no es más que un estado excitado del oscilador armónico cuántico del campo electromagnético cuántico correspondiente para esa frecuencia nu. Y su energía viene dada por la fórmula de Einstein e igual a h nu, donde h es la constante de Planck y nu la frecuencia. Exactamente como vimos para el oscilador armónico. ¿Por qué un fotón no es más que un estado excitado de un oscilador armónico cuántico? Y exactamente lo mismo para todos los campos cuánticos que describen partículas elementales en la física. Los quarks, los electrones, los bosones ZAW, el Higgs, los gluones, todos ellos tienen asociados campos cuánticos que oscilan y los osciladores armónicos controlan las diferentes excitaciones para las diferentes frecuencias. Las partículas no son más que estados excitados del oscilador armónico cuántico de la energía correspondiente para ese campo cuántico. Un par de observaciones. La primera es que, como hemos dicho al principio, los osciladores armónicos corresponden a una buena aproximación de la dinámica, pero no son toda la dinámica. En el contexto de física de partículas, la aproximación de oscilador armónico corresponde a la aproximación en el que las partículas se desplazan como partículas libres. Por supuesto, hay que añadir las interacciones. La manera de introducir estas interacciones se conoce como teoría de perturbaciones y se introducen como pequeños vértices de interacción entre las líneas que describen las partículas libres. Esto es lo que da lugar a los diagramas de Feynman. Os recomiendo varios vídeos del canal sobre estos diagramas de Feynman. La segunda observación es que para describir las partículas de materia, como los quarks o los electrones o los muones, hace falta que los campos sean fermiónicos. Os recomiendo mi vídeo sobre bosones y fermiones para saber un poquito más sobre todo esto. Por supuesto, esto es muy sencillo de hacer. Solo tenemos que hablar de osciladores armónicos cuánticos fermiónicos. No os voy a contar los detalles pero os voy a decir que funcionan de una forma muy parecida simplemente obedeciendo el principio de expulsión de Pauli. Como último apunte, dejadme que os cuente que las teorías más sofisticadas de las que disponemos, como por ejemplo la teoría de cuerdas, también utilizan los osciladores armónicos para todo. La teoría de cuerdas propone que las partículas elementales no son objetos puntuales, sino que son modos de vibración de pequeñas cuerdas microscópicas. Tan pequeñas que son indetectables para las energías y los dispositivos experimentales de los que disponemos. ¿Os acordáis la cuerda de saltar o la cuerda de tocar el violín que os mencionaba al principio? Las cuerdas microscópicas de la teoría de cuerdas funcionan exactamente igual. Tienen diferentes modos de vibración y cada uno de ellos está asociado a la dinámica de un oscilador armónico. En este caso un oscilador armónico cuántico. Los diferentes modos de vibración de estas cuerdas se observarían como las diferentes partículas en la teoría de cuerdas. Así que por ejemplo el gravitón sería un modo de oscilación de una cuerda de este tipo y otras partículas como los electrones o los fotones serían diferentes modos de vibración también del mismo tipo de objeto de la misma cuerda. Espero haberos convencido de que los osciladores armónicos están por todas partes y controlan casi todos los fenómenos del universo. Desde las ondas gravitacionales que surgen de los colisiones y de los fenómenos más violentos del universo hasta la física fundamental de las partículas elementales que componen cada pedazo de materia que nos rodea hasta las vibraciones de las ondas de presión del aire y también de las membranas de nuestros tímpanos que nos hacen emocionarnos cuando oímos nuestra canción favorita. Por supuesto hay cosas que ni siquiera los osciladores armónicos pueden explicar. El universo está lleno de fenómenos que van más allá de los osciladores armónicos libres de los que hemos hablado en este vídeo. Por ejemplo fenómenos no perturbativos en física de partículas o fenómenos como los osciladores armónicos forzados o la resonancia que aparecen en todo tipo de sistemas físicos desde la vida cotidiana empujando un columpio en un parque hasta la física de partículas detectando el bosón de Higgs en el LHC pero de esto hablaremos en otro vídeo. Así que nada muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.